Bueno y los centroamericanos continúan siendo golpeados por el frente frío que azota también a los Estados Unidos con temperaturas inusualmente bajas para esta región tropical y también fuertes vientos. El frente frío ha provocado lluvias en áreas costeras y en Costa Rica se reportaron indigentes fallecidos por las bajas temperaturas en la capital en plena temporada alta de turismo. Asimismo en Honduras una mujer y su hijo de 5 años fueron las primeras víctimas por ahogamiento. En este país la llegada del frente frío causó lluvias lo que provocó la crecida de un río en Tocoa en el departamento caribeño de Colón. El temporal frío que ingresó el lunes y que se está sintiendo también de Guatemala a Costa Rica es una masa polar que está afectando la costa noroeste de los Estados Unidos. Especialistas del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica indicaron que las bajas temperaturas con intensas ráfagas de viento continuarán hasta el próximo domingo mientras que las temperaturas comenzarán a subir a partir de este lunes. Estamos viendo imágenes del satélite de las condiciones del tiempo que permanecerán durante este fin de semana. Y en Guatemala que se han presentado temperaturas bajo cero, las autoridades están recomendando a todas las personas abrigarse con ropas bastante gruesas y también esta es la opción que tienen para soportar también el frío en el altiplano guatemalteco. Recuerden condiciones entonces de clima frío durante todo el fin de semana.